pues los spoilers tampoco tenían nada que decir o sea, siento que estoy repitiéndome y eso es lo peor de una obra cuando hablas de lo mismo que ha pasado hace 3 semanas eh... tal cual si han estado guapos los capítulos pero en si no ha pasado nada literalmente desde que murió Bakugo no ha pasado nada en la pelea por muy épico casi todo, no ha tenido repercusión lo de Saniter no tiene repercusión lo de que están curando, llevan 3 capítulos curándolo lo de Saniter aún más Mirko, magnífico, pero no ha pasado nada ¿por qué? ¿por qué? porque tiene que venir el protagonista o el protagonista es... wow está siendo una mierda, eh no, no, y lo digo totalmente en serio, está siendo una mierda esta pelea o sea, es épica es como la de Alma y Contetas para que lo entendáis la pinga, pero es como... no y no sé que sea predecible que ya es... pero guau y me cabría decirlo, eh me cabría decirlo mucho tengo mucho ganeo en Boku no Hero pero hostia puta, pedazo de mierda eh... y me cabría un montón buenas, soy Choraitas me acabo de leer el capítulo 200... 365 Boku no Hero Academia si queréis premiación, directo en tropo no llegáis, si os suscribís podéis ver los directos resubidos dudas, preguntármelas presión la descripción os dejaré un clic en la parte del capítulo eh... para que veáis como la reacción a los capítulos y nada, eh... lo que dije en los spoilers, tío tampoco hay mucho que decir literalmente es más, es peor lo que pensaba o sea, Edshot se está preparando, ¿no? nos cuentan Edshot puede hacer su voluntad papel a espacio microscópico no y se va a poner con una burbuja para desintoxicar no pero es que nos dicen que el corazón de Bakugo está sangrando está muerto ¿vale? pero lo mejor es que los pulmones también mira, ya lo he explicado en 50 capítulos anteriores ¿vale? está muerto Bakugo está muerto literalmente lo van a revivir no lo van a curar lo van a revivir y aparte es que lo dice ¿vale? va a hacerle un RCP desde dentro del cuerpo haré que todo pueda funcionar tal cual es que haré que todo pueda funcionar no funciona no funciona igual si vuelve a funcionar está muerto Bakugo ¿vale? con lo fácil que ha sido que venga Eri, tío hacen que tienen a Eri por si acaso como método por si hará que es peligroso y hacen un... y ya está no tienen que meterse hasta gilipolle han sacado a Eri pero con all for one no tiene sentido la carta de Eri no la he usado no lo entiendo tienen tranquilamente la carta de Eri estilo nada más puede hacer una o quizás si se esfuerza dos veces porque ha dominado un poco el queer y ya está y tiene que cargar un año ¿cómo han sacado un bols? pero que salgo no, no vamos a hacer esta gilipolle estoy tan cansado y ahí viene lo peor Shigaraki se vuelve loco porque yo ya había destruido eso y como ya había destruido eso ¿no? no se cree que se pueda reparar ¿vale? Shigaraki se empieza a poner histérico porque se están reviviendo Bakugo lo están volviendo loco porque bueno ya sabemos que Shigaraki tiene un problema mental muy exagerado ¿vale? con destruir tal y están viendo que lo están reparando regenerando reconstruyendo algo que ya lo ha destruido cuando se supone que Shigaraki cuando destruya algo desaparece ¿no? no sé si entendéis me gusta que Shigaraki se esté volviendo loco por ver como reconstruye un Bakugo porque demuestra mucho el personaje de Shigaraki como está hecho ¿vale? pero bueno lo van a evangelizar así que entonces Mirko aprovecha esa locura de Shigaraki para ponerle un patadón en el cuello que lo desintegra ¿vale? pero entonces se marca en un Berserk ¿no? y con sus manos barra esto le mete un mordisco en el brazo a Mirko se asuta y se arranca el otro brazo para pegarle una patada circular que literalmente le tuerce el cuello pero bueno Shigaraki es inmortal pero esta vez le ha dolido y Shigaraki se vuelve a poner más loco ¿por qué me duele? este cuerpo me voy a sentir dolor vemos la escena magnífica de Mirko sin patas y sin putos brazos ahí correyendo como una puta loca ¿vale? va a atacarle pero entonces Mirko hace algo y lo único que hace es poner sus manos en medio para que Shigaraki no pueda ver dónde va a pegarle Mirko así Mirko esquiva el golpe para pegarle otro puto golpe con sus muñones y parece que lo deja acá un segundo el cual aprovecha bueno su psique su interior Shigaraki para ver los fantasmas de sus padres ya está no tal cual es que lo llevo diciendo ¿cuántos capítulos? ¿que van a evangelizar Shigaraki? bien o mal pero van a evangelizar o sea lo de evangelizar es 100% seguro ¿qué tan bien lo hacen? no sé pero 100% seguro y es Mirko otra vez otra vez va a ganar Mirko literalmente le está pegando tantas patas en la cabeza que está reseteando el cerebro de Shigaraki o sea para que entendáis lo que está pasando porque habrá gilipollas mentiras en el comentario ¿vale? y lo voy a explicar ¿vale? Shigaraki está loco porque está intentando revivir a Bakugo Bakugo hace más muerto que vivo literalmente 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 el cadáver de Bakugo está volviendo a Shigaraki loco psicótico porque intentan repararlo o sea Bakugo está haciendo más eso lo cual le está volviendo se está volviendo inestable por esa paralela mental que tiene por lo cual Bakugo hace más muerto que vivo cagaos eso cagaos y Mirko aprovecha esa desastabilidad emocional para pegarle tal patas en la cabeza que le resetean el cerebro y puede activar sus flashbacks o sea Mirko es literalmente la única que hace algunas peleas tío es flipante flipante no sé si el autor no se da cuenta o de verlo así no sé es que me parece me parece subrealista subrealista lo importante que es Mirko en la pelea y lo épica lo épico me cago en la puta me gustaría al puto porque voy a hacer la mitad de que hace esta mujer la leche joder pero tal cual está pasando eso literalmente Bakugo está siendo más muerto que vivo es flipante para que cuando termine la pelea como Mirko muera la tenemos venga Bakugo y se marque lo que he dicho lo que llevo diciendo meses ya no sé va a venir va a acabar con Shigaraki y va a venir al Forwan a parar la pelea entonces vendrá Deku por fin perdón me he perdido vale después de lo que sea haber encontrado el puto One Piece el puto Deku haber encontrado el puto One Piece ¿cuánto lleva ya el puto Deku? me cago en su puta madre yo tal cual tal cual la pregunta es ¿van a acabar? eso es lo que no sé si van a acabar este arco o van a hacer otro arco después de esto porque digo que bueno ya sabéis que es el último arco ya pero ese último arco pueden tener sagas vale es como One Piece One Piece está en el último arco ya pero ¿cuántas sagas son esas? es ¿cuántas sagas son esas? ¿cuántas islas quedan? ¿me entendéis? quizás esto no es la última pelea porque All Forwan quiere huir vale y está en modo modo Dios ¿vale? pero espérate que puede ser que Shigaraki se evangelice tanto que se una que se una y se marque en un Deku Shigaraki contra All Forwan prepárate que se puede hacer el peor final y lo pueden hacer entonces ¿qué tan qué tan basura cancerígena escrotal diarreosa va a ser la evangelización de Shigaraki eso va a ser qué tan malo es la obra no es coña qué tan malo es el final de esta obra va a ser por culpa de Shigaraki qué tanto de la religión qué tan de maricona esto porque estoy oliendo un Quillots no ya lleva estoy oliendo un ¡no te vayas, Deku! lo estoy oliendo lo estoy oliendo recordad mis palabras adiós ¡no te vayas, Deku! ¡no te vayas, Deku!